¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y este video será de conceptos AB, audio y video. En esta serie de videos vamos a tratar de darles una mejor comprensión de las especificaciones, tecnicismos que usualmente utilizamos en el piso de ventas y que obviamente el fabricante publica y que puede ser muy confuso para muchos de ustedes. Por esta razón queremos entonces aterrizar más estas especificaciones, temas, palabras para que ustedes tengan una mejor comprensión de todo este tipo de asuntos. El día de hoy vamos a hablar de uno de ellos en relación a los amplificadores y se trata del factor de amortiguamiento o damping factor. El factor de amortiguamiento es una especificación que publican los fabricantes de amplificadores, amplificadores integrados, algunos receptores se atreven también a publicar este concepto y en amplificadores de poder. En donde muchas veces es un tema de peso para también elegir un amplificador. Vamos a ver de qué se trata. Cuando conectamos un amplificador a una bocina o altavoz parlante, tenemos de que enviamos una señal, pero esta señal también tiende a regresar. Ok, entonces por lo cual tiene que el amplificador tener ciertamente el control de lo que está sucediendo en el altavoz y para ello el factor de amortiguamiento se refiere a la relación entre la impedancia de carga y la impedancia interna del amplificador. Si se quedaron así que dije, sí, ese es el concepto real, técnico, pero vamos a referirlo de una manera práctica y haciendo ciertos movimientos también. Ustedes mandan una señal hacia la bocina y el woofer, que es la unidad más grande, la que reproduce bajas frecuencias, tiene que tener un movimiento pistónico libre. Ese movimiento que puede tener el amplificador a través del factor de amortiguamiento tiene que controlar el woofer, las bajas frecuencias. Vamos a hacer una simulación. Imagínense de que tengo un arma y la disparo. Esta deberá sonar con esa intensidad, mejor llamado transitorio, son momentos de alta energía, pero corta duración. Y deberá reproducirlo de manera precisa. Así pues, un amplificador que no tiene un buen factor de amortiguamiento va a sonar de la siguiente manera. Nuevamente tomo mi arma, viene el zombie y le disparo. ¿Qué fue eso? Ya no se oyó como la primera vez, más bien pareció que estaba en cámara lenta. ¿Sí? El movimiento del woofer, por ejemplo, en la primera imitación que hice, debió haber sucedido de esta manera. Inmediatamente moverse y cortarse con precisión. En una bocina que no está teniendo entonces el factor de amortiguamiento, el control adecuado en el amplificador, va a ser lo siguiente. Y todavía va a seguir sonando y moviéndose, va a seguir vibrando. No lo hizo con precisión. ¿Es problema de la bocina? No. Es problema del amplificador. Y para ello, entonces, ese control que debe de tener, tiene la asignación de ciertos números. ¿Qué dicen esos números? Dependiendo del tipo de amplificador y de cómo está pensada su ingeniería, su diseño, su topología, hay amplificadores que van a tener un número pequeño, mediano, grande, increíblemente alto. Vamos a referirnos a qué estamos hablando. En los amplificadores de bulbos, sí, de tapas de bulbos, muy todavía vendidos, publicitados y hasta con niveles de muy alto costo, usualmente el factor de amortiguamiento en ellos es de 20, 30, 40, a lo mucho. Es un número, vamos a decirlo, muy pequeño. Pero podrían decirme, oye, pero ¿por qué suenan entonces también los amplificadores de bulbos? Sí, tienen esa característica de sonar muy bonito y que algunos críticos también dentro del medio de high-end mencionan que son eufónicos, es decir, que suenan bonito. Bueno, pero ¿qué tan bonito es la precisión? El amplificador de bulbos, sí, tiene, vamos a decirlo, esa característica de que no tiene un gran grave, no tiene ese impacto, no tiene ese punch, pero que bien suena en la parte media, media grave, voces y agudos también inclusive, tiene ese detalle. Así que, pues, un amplificador en etapa de bulbos, inherentemente, no tiene muy buen control sobre las bajas frecuencias. Ahora pasemos a estado sólido. En estado sólido, es decir, a transistores o MOSFETs, usualmente este número va entre 50, 60, 70, 100. Ya es un número, vamos a decirlo, bueno. Y usualmente estos amplificadores tienen muy buen control sobre las bajas frecuencias. Así pues, el grave que reproduce nuestro altavoz va a sonar con impacto, con punch, con precisión, con cuerpo. Ya es, vamos a decirlo, muy buena calidad de sonido y buen detalle, buen balance tonal en alta fidelidad. ¿Hay números mayores a esos? Sí, efectivamente. En amplificadores de poder dedicados, amplificadores que son muy pesados, muy robustos, de alto costo y que obviamente carecen de la etapa de preamplificación, tienen números en su factor de amortiguamiento de 100, 200 o 300. Inclusive, en el mercado automotriz, también vamos a ver de que esos amplificadores dedicados, por ejemplo, para excitar un subwoofer, tienen también esos números impresos en sus hojas de especificación. Así pues, tenemos entonces un amplificador que todavía va a tener mejor precisión en bajas frecuencias, mejor claridad, detalle, balance y, por supuesto, impacto impresionante. Obviamente, el precio ya subió para ello. ¿Hay números mayores a estos? Sí, en una empresa en la que trabajé anteriormente vendíamos una marca que tenían amplificadores integrados y de poder con factores de amortiguamiento no de 100 o de 200, sino de 1,000, 2,000 y hasta 4,000. ¡Guau! Y realmente sonaban tan bien, si me lo preguntaran, sí, sí sonaban muy bonito, sí me encantaban, sí me gustaban y la gente lo apreciaba. Pero para ello también hay que tener la siguiente precaución. Si ustedes, en un afán de ahorro de dinero, compraron un cable para su bocina, para su altavoz, delgado, muy largo, porque no lo quise cortar e hice una soga de recharro y lo dejé detrás del bafle, pues, ¿qué creen? Con eso ya afectaron el factor de amortiguamiento, le dan en la torre. Los cables delgados generalmente son más resistivos y menos capacitivos y viceversa, un cable más grueso va a ser más capacitivo, menos resistivo. Razón por la cual de que si ustedes colocan cables de baja calidad, demasiado largos y se decidieron por razón de economía, pues, eso es lo que había para conectar entonces mi poderoso sistema, el factor de amortiguamiento le van a nadar en la torre con ello. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx, donde tenemos una variedad de productos que tienen muchas de estas características en amplificación, para que tú puedas elegir el adecuado, así mismo, visita el sitio web de YouTube, donde en nuestro canal de Audio Mundo de México, podrás revisar este y otros videos más. Si te, si te gustó este video, dale click a la campanita para que recibas notificaciones y actualizaciones de todo el material que estamos subiendo constantemente y así tengas una rápida visión de los productos o conceptos que sean de tu interés. Además, si te suscribes a nuestro canal de Audio Mundo de México, podrás revisar otros temas más que hemos tomados en Conceptos AB de audio y video. Si te gustó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto.